Ciudadanos, secretario, sirve a informar el siguiente punto del orden del día. Comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dirigida a esta Asamblea Nacional Constituyente. Sirve a hacer la lectura, por favor, hermano. Ciudadanos, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho, atención, Fidel Hermes Tobás, que es el retardo de la Asamblea Nacional Constituyente. Tengo a bien dirigirme a ustedes en la oportunidad de someter a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de la designación del ciudadano doctor Calixto José Ortega Sánchez, titular de la cédula de identidad número 16.834.560, como presidente del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley del Banco Central de Venezuela. Sin otro particular al cual hace referencia, y reiterándole nuestra estima y consideración, se suscribe Nicolás Maduro Moro. Es todo, presidente. Ustedes saben que, yo me uno en verdad al comentario de Jesús con respecto a Ramón Lobo. A Ramón Lobo lo conocimos en, bueno, en estas líneas políticas hace mucho tiempo, pero en el día a día aquí en la Asamblea Nacional, del 2010 al 2015. Nos conocimos a Ramón, también luego resultó electo nuevamente para la Asamblea Nacional, esta que está en desacato del 15 al 20. Y le hacemos un reconocimiento, estamos seguros que la revolución le dará nuevas responsabilidades. Y quiero someter, pues, saben que esto es materia que, según la Constitución, el presidente pide autorización para el nombramiento, y ha hecho lo propio en el caso para nombrar a Calixto José Ortega Sánchez, portador de la cédula de identidad 16834560, como presidente del Banco Central de Venezuela. Los constituyentes, mujeres y hombres, y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta, por favor, aprobada, conste, aprobada. La mayoría, evidentemente, gracias, les agradecemos a todas y a todos.